Local, vamos a ver, ahí está, venga montaña Ahí está la montaña Vamos a venir acá, vaya, vaya buscando la monta Vamos a ver, ahí está, venga local, venga local Ahí lo vemos, abriendo el compás en la zona de alto riesgo Vamos a ver, tienen que ser rrrrrrrrrrrrrrrrrrr Pintísico llegado, ¿se puede? ¿se puede? Vamos a aprovecharlo Ahíenti, vamos a atirar palomilla Para que no se pierce más tiempo Ahí está la buena, ya cantan auxiliándole, gracias, gracias Gracias para el compañero Ahí están mis amigos Así es el caloneo En suspenso crece Vamos a ver Venga, venga, venga Ahí está finalmente En la línea corriente En la línea corriente ¡No está! ¡No está! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Echo en calcular! ¡Sí, señor! ¡Ahí está creciendo! ¡No lo cante! ¡Dale a floja el muchacho! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Está cayendo mi regalo, mis amigos! ¡Se lo quitó! ¡Sí, señor!